Ahora sí, ya tenemos de vuelta a Ernesto Fernández Taboada, Director Ejecutivo del Consejo Argentino-Chino. Bienvenido Ernesto, Lía Guelfi lo saluda. ¿Qué tal, Lía? Buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación. Al contrario, es un placer tenerlo acá. La verdad que yo vengo siguiendo algunas notas y me va llegando información de las actividades que cada vez crecen más de este Consejo. Y dije, es muy importante que acá en Conexión Parques, para todo nuestro sector de parques industriales, industrias, llegue el mensaje también de qué es lo que hace el Consejo, cómo se formó, cuál es su génesis. Hola, Ernesto. Ay, se volvió a cortar. A ver, a ver. Hola, hola. Ah, hola sí, ahora sí. Bueno. No sé si Ernesto escuchaste la pregunta, yo quería contarle a nuestra audiencia, ¿cuál es la génesis, cómo nació el Consejo Argentino-Chino y cuál es su misión, cómo está conformada también? Bueno, yo estoy relacionado con China desde 1990, estuve antes en dos entidades, en una estuve 25 años, y viajé 12 veces a China, y hace 6 años se creó este Consejo Argentino-Chino, lo preside la señora Shen Ming, que es una señora china que hace 30 años en Buenos Aires, y ella también se dedica al centro de turismo, ¿no? Y un poco la actividad nuestra es acercar a empresas argentinas, a empresas chinas, vienen muchas delegaciones que nos piden que tenemos reuniones con funcionarios del gobierno nacional, de las municipalidades, de las provincias, y de empresas y de cámaras, ¿no? Ajá. Creo que esa es nuestra labor, y también a los empresarios argentinos que quieren vender o importar productos con China, les acercamos cuáles son las empresas chinas más confiables, más grandes, más importantes, con las que pueden tener... Claro, porque entiendo que, digamos, hasta donde yo sé, y lo que escucho, ¿no? Es esta incertidumbre de muchos a la hora de hacer un negocio con un mercado tan grande, con tantas empresas, con tantas propuestas, con lo cual este acompañamiento debe ser súper valioso. ¿Y cuáles son las claves para hacer buenos negocios con China, Ernesto? Bueno, lo podemos dividir en dos. Si queremos importar, la clave principal es encontrar un proveedor confiable. Claro. Y eso se hace investigando un poco y teniendo ciertos cuidados que los tenemos que tener con proveedores chinos y con proveedores de cualquier otro país. Sí. A nosotros nos han llegado personas que entraron en contacto con una empresa china que hacía publicidad en algunas redes chinas y se convirtieron en un negocio y le mandaron 50.000 dólares y la empresa china nunca bajó. Claro. Pero ¿cómo le vas a mandar 50.000 dólares a alguien que no conoce? Hay que cerciorarse, hay que cerciorarse, hay que buscar información. Hay una empresa aquí que es Argentina que hace informes comerciales muy exhaustivos. Nosotros también podemos averiguarlo porque estamos en contacto con las principales cámaras de comercio. En China, para poder hacer comercio exterior, hay que tener una licencia especial y ser socio de una cámara. No es cualquiera que puede ser socio de una cámara. Claro. Claro. Financiero, económico, financiero, legal. Ahora, si uno quiere vender a China, hay que buscar también el socio adecuado y hay que saber cómo. Muchas veces los empresarios argentinos viajan 3, 4 días a China y dicen, no, voy a ver si puedo vender. Y en 3, 4 días no va a vender nada. No. La cultura china de negocios es diferente de la occidental. Ellos necesitan tener confianza en la persona que les va a ver y que les va a vender el producto. Y esa confianza se gana, ¿cómo? Y viajando 2, 3, 4 veces. Demostrando que uno es confiable. Y cuál es la clave de esas diferencias, digamos, culturales o que hacen después a que se pueda cerrar un negocio, ¿no? Cuestiones que por ahí tal vez parezcan simples, pero que no son tenidas en cuenta en esa vinculación, en esa diferencia cultural. Claro, las claves es, nosotros lo resumiríamos en hacerse amigos. Hacerse amigos del posible socio de China. Demostrar que somos buenas personas y además responder a un exhaustivo examen al que nos van a someter en China. Nosotros queremos vender un producto, tenemos que saber todo ese producto. Porque nos van a preguntar todos, cómo se fabrica, cuántas toneladas por mes, cómo es la competencia argentina, cómo estamos colocados en la competencia internacional, cuáles son los precios, desde qué año estamos fabricando, todo. Van a querer saber todo. Pero no lo hacen de curiosidad, lo hacen para certificar que realmente la empresa es seria, nosotros somos serios, y no les estamos contando una historia. Claro, y además me imagino que los volúmenes que se manejan son tan grandes que no puede haber error. Sí, es verdad. Ahora, ese mito de que si le vendemos un listo de chorizo a cada chino, son millones, no existe. Existe porque, claro, en China hay 23 provincias, 23 provincias, 1420 millones de habitantes. No todos comen lo mismo, y estamos hablando de un producto alimentario, ¿no? En el norte comen comida diferente que en el sur, porque en el norte hace mucho frío todo el año, en el sur hace mucho calor todo el año, en el oeste hay una gran comunidad musulmana que el cambio de cerdo no come. Claro. Entonces hay que saber a dónde queremos vender, en qué lugar, si es frío, si hace calor, de qué hábitos tiene la población de esa provincia. Si no es un producto alimenticio, si es un producto farmacéutico, tenemos que saber, hay varios laboratorios argentinos que están haciendo algunos productos, hay que saber que hay que pasar con un exhaustivo análisis y aprobación que lleva meses, no días ni semanas, meses. Pero, claro, el premio es importante. Claro, me imagino, me imagino. O sea, ya tenemos, digamos, quien nos acompaña, y el Consejo nos puede acompañar en todo este proceso de aprendizaje, de cómo hacer negocios, pero, ¿cuáles son hoy las oportunidades para exportar a China? ¿Cuál es ahora la ventana para las exportaciones hacia China? Bueno, hasta hace años, hasta hace unos 10 años, las oportunidades eran de vender materiales primas y alimentos básicos. Hoy, a China se les puede vender casi de todo. Podés vender alimentos procesados, podés vender tejidos autóctonos, podés vender madera, podés vender pescado, podés vender muchísimos productos, vinos envasados. Hay 120 bodegas argentinas que están vendiendo en China. No venden todos los meses, pero venden cada dos o tres meses, mandan un lote. Hay una posibilidad también que a ninguna empresa argentina todavía la encaró, de vender ropa enferma, pero tiene que ser con telas de altísima calidad, de muy buen diseño. Claro. La señora China, perdóname, de clase media, tiene el dinero y les gusta vestirse bien como a la mujer de cualquier otro país. Entonces, y vestirse con cosas exclusivas. Claro, también, también eso. ¿Y cómo estamos en cuestión de costos? Porque nosotros tenemos siempre esa impresión de que, al final, todo lo que sale de China es mucho más económico, con lo cual cuesta menos. ¿Y qué pasa nosotros si vendemos a China? ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son nuestras barreras en materia de costos? ¿O si hay otra barrera? Sí. Los productos chinos nos parecen baratos porque realmente ellos tienen una capacidad de producción mensual fenomenal. Entonces, esto es una economía de escala. Exacto. Tú para fabricar 10 televisores por mes vas a tener un costo, si fabricas 10.000 por mes vas a tener un costo menor. Y eso es lo que pasa en China. La capacidad de producción es tan importante y le venden a 140 países, entonces tienen costos bajos. Nosotros, en este momento, tenemos un problema que nuestros costos son altos y el valor de la divisa a la cual esforzamos el dólar es relativamente bajo. Entonces, tenemos que ajustar bien, bien los números para poder vender de forma eficaz a China. Por supuesto. Por ejemplo, carne vacuna, el 70-80% de nuestras exportaciones van con carne de exigente calidad y el consumidor chino está dispuesto a pagar poco más por productos de calidad. Ya no quiere productos baratos, quiere productos de calidad. De calidad. Bien. Esto que está pasando con el vino, antes había mercado para el vino barato, ahora el mercado es para el vino de alta calidad. O sea, el vino barato no tiene tanto mercado. Bien. Bien. Y se viene seguramente la... Ahora creo que hay una feria muy importante en China. Bueno, hay todo el tiempo, ¿no? Pero creo que en noviembre hay una muy importante y después se viene otra en abril. ¿Tengo entendido? Bueno, sí. En China, a lo largo del año, hay unas 500, 40 ferias. De lo que vos elijas, hay una feria sola. En algún lugar de China. En noviembre, del 5 al 10 de noviembre, está la feria CIEE, China Import Expo, la importación. Posición de productos importados. Solamente productos importados. Es el único país en el mundo que, por orden del presidente Xi Jinping, en este caso, ha abierto una feria anual, que está la CIEE, solamente para productos importados. Porque está el volumen de importados. En China, el presidente dijo, pero si importamos tanto, ¿por qué no hacemos una feria y que nos traigan acá los productos? Claro. Claro. Entonces, nuestro país está presente a través de la agencia de inversiones y comercio internacional. Siempre tienen un gran pabellón argentino. Y dentro de ese pabellón argentino, la agencia le da oportunidad a la CIME, por ejemplo, para que tengan pequeños stands dentro de ese pabellón a un precio bastante módulo. Muy bien. Realmente, hay que estar en la feria porque todos los importadores chinos van a esa feria a buscar nuevos productos. Hay que estar en las ferias. Bueno, Ernesto, se nos acabó el tiempo. Un placer. Ya estamos en contacto con el Consejo Argentino Chino y en la página web que es consejoargentinochino.org. Por supuesto, tienen toda la información también que los pueden conectar a ustedes. Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir toda la información que se pueda generar y en otro capítulo de este Conexión Parques hablaremos de parques industriales. Ese es un tema que me interesa mucho, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias. Con gusto. Un placer, Lía. Muchísimas gracias. Por favor. Hablaba con Ernesto Fernández Taboada, director ejecutivo del Consejo Argentino Chino. Y ahora nos vamos rapidito ya que estamos por China, seguimos por el mundo y Matías nos va a contar algunas noticias de la ciudad.